Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, suben todos los precios, claro, no habíamos reparado... Las gofandas y los cuartos. No, nos iba a costar un dinerito extra también cambiar el armario. ¿Es una tendencia general dentro del sector, Rubén? Es una tendencia general a nivel global y a mí me llama mucho la atención lo que ha dicho la última chica, ¿no? Si lo suben es por algo, efectivamente. Puede que sea para ganar más dinero, es lo que no debemos descartar. Inditex viene de ganar en el primer semestre del año casi 1.800 millones de euros, un 41% más que en el mismo periodo del año pasado. O sea, no le va mal a la empresa. Es lógico que si realmente hubiera incremento de coste pueda repercutirlo a los consumidores, pero habría que estudiarlo. Es que todas las empresas de todos los sectores hablan de subidas de precios porque no tienen más remedio. Y en muchísimas ocasiones, lo hemos visto con los alimentos, están incrementando precios porque aumentan márgenes de beneficio, porque están aprovechando esta coyuntura en la que sube la luz y sube la gasolina. El mensaje a los ciudadanos es que eso repercute en todo, que tienen que subir los precios y a lo mejor no tienen que subir todos o no tienen que subir tanto como están subiendo. A ver, está claro que se pueden buscar muchas alternativas. Una de ellas, comprar ropa de segunda mano. Otra es darnos ropa entre los familiares y amigos. Otra es ir a establecimientos que tienen precios más bajos. Es que no hay que olvidar que cada perfil de establecimiento está dirigido a una serie de perfiles de consumidores. Hay gente que unos pantalones se los compra por 200 o 300 euros y se quedan tan panchos. Hay otros que buscan un pantalón a 15 euros o a 10 o incluso por debajo. Por tanto, cada cual compra en función de su capacidad. Lo que no nos debemos dejar es, digamos, marear, confundir, persuadir por empresas que con marketing nos convencen de que tenemos que comprar ese pantalón de 100 o 200 euros. No hace falta. Y ahora, si tenemos un nivel adquisitivo especialmente bajo, pues donde vemos mucho el mercado. Y si hay determinadas superficies que dicen o que vemos que están subiendo precios, igual toca decir, ya no voy a ir siempre a esta, voy a empezar a mirar otras en el mercado con perfiles similares de consumidores e incluso de menor nivel adquisitivo. No pasa nada. No tenemos que ostentar marcas, tenemos que tener ropa que sea buena y que sea cómoda.